Bien, seguimos trabajando sobre este tema porque recién hacía mención Sofía que el clima hoy en día es bueno realmente para llevar a cabo la búsqueda de estos cinco tripulantes pero tiempo antes de que se llevara a cabo la expedición hacia donde se encuentra el Titanic uno de los tripulantes, recién lo mencionábamos, a Mitch Harding había advertido contra las malas condiciones climáticas apenas horas antes de que desapareciera el submarino que tenía como misión recordamos explorar los restos del Titanic y que es intensamente buscado en estos momentos por las guardias costeras de Canadá y de los Estados Unidos Harding, de 58 años multimillonario, es el ejecutivo de una importante empresa con sede en Dubái y es uno de los cinco tripulantes, como les decíamos, a bordo del Titan, el barco sumergible con fines turísticos que partió a las 4 de la mañana del puerto de St. John's en Newfoundland en Canadá y del que no hay rastros todavía desde el domingo previo al inicio de la expedición, el director general de la empresa Action Aviation deslizó las malas condiciones climáticas haciendo referencia al peor invierno en Terranova en 40 años en esa región situada en el este de Canadá se acaba de abrir una ventana meteorológica y mañana intentaremos bucear comenzaremos a navegar desde St. John's y estamos planeando comenzar las operaciones de buceo alrededor de las 4 am de la mañana por mañana fue lo que escribió Harding en un posteo en Facebook ya empezando a prever que las condiciones climáticas eran delicadas es probable que esta misión sea la primera y única misión tripulada del Titanic en 2023 dijo a causa de las condiciones climáticas y concluyó diciendo más actualizaciones de la expedición para seguir si el clima se mantiene bueno, el clima indudablemente era un atenuante delicado previo a que se llevara a cabo esta expedición y termina siendo un factor fundamental para comprender que fue lo que sucedió con esta embarcación con este submarino que desapareció cerca del Titanic